Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Y como si fuera poco, la mentira de Cortizo que indicó que ya él había llegado a un acuerdo y que lo iba a hacer público en el mes de julio de este año. Y ahora nos encontramos que esto no se ha hecho público. Pero además es el secretismo con el que se ha mandado. Se ha tratado el tema. Otro elemento que es importante destacar es ver esta cantidad de abogados ricos, de los bufetes, de los ricos de este país, tratando de defender lo indefendible y sacando toda clase de leguleyadas para decir que hay vigencia de un contrato declarado inconstitucional. Pero adicionalmente un comunicado de la empresa y de los clanes mafiosos nacionales, me refiero a las mafias empresariales panameñas y sus organizaciones, entiéndase Cámara de Comercio, Cámara de Minera, PED, etc. Todas esas cosas que salen en defensa de lo que ellos llaman la seguridad pública. Y aquí hay un dato que el pueblo debe tener claro. Cuando Minera Panamá compró a la empresa que tenía la concesión, ellos sabían que había una demanda. Es decir, conocían el riesgo de lo que iba a ocurrir. Y compraron sabiendo que había riesgo que podía ser inconstitucional. Entonces no pueden venir a hablar aquí que hay inseguridad jurídica cuando tú en el estudio del negocio sabías que esa era una posibilidad. Frente a ello, la actitud genoflexa de Cortizo, frente a Minera Panamá y su gobierno, y frente a las medidas que han tomado, que han dejado más preguntas que respuestas, la exigencia nuestra es que se tome posesión del recurso que es de los panameños. Es decir, la mina, la infraestructura y los minerales que están allí y se ponga a disposición de la nación. Obviamente habrá que discutir con la empresa los daños que han tenido al ambiente, lo que representa esa atracción minera y todos los abusos que en ella se han cometido. Ustedes recordarán que en medio de la pandemia ellos secuestraron a otra área, ya no lo dejaban salir. Así que aquí se ha cometido toda clase de abuso por Minera Panamá. Y naturalmente esa es parte de la violación de la soberanía. Y se vincula como anillo al dedo en estos momentos, porque precisamente la invasión, eso fue lo que fue. Una violación fragrante a la soberanía nacional y naturalmente la imposición de lo que estamos viviendo hasta ahora. Así que era lo que queríamos anunciar. Mañana hay una movilización también de la fuerza de CONUCI a la Corte Suprema de Justicia frente a un juicio y una sentencia amarilla, al cual fue condenado el compañero Gabriel Castillo, donde con pruebas contundentes se demostró que no hay dolo en las acciones de Gabriel. Sin embargo, los fiscales y la juez que falla, falla en función de violar todo tipo de principio legal, por un lado, y desconocer las pruebas que se presentaron por otro. Así que son parte de las acciones que, aún en diciembre, estamos manteniendo los trabajadores de la construcción organizada en Suntra, pero también los trabajadores de la Confederación Nacional de Inglaterra. Frenadeso Noticias.